El vínculo que fuimos estableciendo con cada uno de ustedes en estos días y sí poner un poquito a disposición el vínculo institucional del municipio con todos ustedes a partir de estos días y empezar a funcionar de una manera lo más respetuosa y con la mayor disponibilidad de información. Vamos a ir encontrando seguramente los ámbitos y los espacios para que cada uno de ustedes pueda desarrollar la tarea con toda la información y con la mayor disponibilidad de cada uno de los funcionarios y de las áreas de trabajo en función de todo lo que ustedes requieran. Lo que les voy a proponer es no tanto un esquema de conferencia de prensa, sino contarles un poco la primera evaluación de nuestros primeros 30 días, en qué estado estamos, dónde estamos parados y a partir de allí también conversar un ratito de manera lo más informal posible. En general la situación con la que nosotros hemos asumido el 10 de diciembre ha sido una situación mucho más delicada y compleja presupuestariamente, financieramente y funcionalmente de lo que hubiésemos querido y de la expectativa que teníamos al hacernos cargo de la gestión. Nos hemos encontrado con un municipio que ha tenido presupuestariamente una restricción en este ejercicio que ha culminado en diciembre, bastante más estructural y bastante más comprometida de lo que hubiésemos imaginado. Esos datos marcan que nosotros cuando nos hicimos cargo de la gestión, el 12 de diciembre teníamos en caja disponible alrededor de 300.000, 350.000 pesos. Esa es la plata que nosotros teníamos disponible para enfrentar los gastos corrientes. Después había disponibilidad en cuentas afectadas pero que tienen asignaciones específicas, cuentas vinculadas al fondo de repavimentación o la construcción del Thompson. Pero la realidad es que el 12 de diciembre cuando nosotros nos hicimos cargo de este municipio lo que teníamos en caja para enfrentar los gastos, para enfrentar los sueldos, para enfrentar cada uno de las erogaciones que teníamos por delante, era de un disponible de 300, le digo exactamente, 350.000 pesos. Esa es la plata que nosotros teníamos el primer día de gestión. Teníamos además, en términos de completar la información presupuestaria y financiera, un déficit, o estamos terminando aproximadamente el ejercicio del 2011, con un déficit del año de alrededor de 28.600.000 pesos. 28.600.000 pesos. El déficit del ejercicio del 2011 es de 28.600.000 pesos. Eso es los ingresos del 2011 contra los egresos del 2011. Y también con la particularidad, y tenemos que decirlo, que al 30 de octubre el municipio tenía un superávit de alrededor de 4.200.000 pesos. Con esto lo que queremos decir es que el déficit se produce centralmente en todo lo que tuvimos que erogar y cumplir en términos de compromisos en esos últimos tres meses del año. El déficit de los 28 emisiones se origina centralmente entre julio y noviembre del 2011. Los gastos entre octubre y noviembre aumentan alrededor del 60% de los gastos promedios que teníamos mes a mes también en el ejercicio del 2011. Lo cual seguramente responderá a distintas justificaciones o a distintas argumentaciones, pero la realidad es que, y estos son los números y estas son las cuentas con las que nosotros estamos haciendo cargo del municipio, tenemos un déficit de 28 millones de pesos y tuvimos una disponibilidad de 350.000 pesos el primer día de gestión. Hicimos frente en diciembre al pago de los salarios y al pago de los aguinaldos en alrededor de 28 millones de pesos términos totales, 9 millones de aguinaldos y 20 millones de sueldos. Con lo cual, bueno, de vuelta, la situación presupuestaria y financiera que nosotros, con la que nosotros encontramos, ha sido de mucha más precariedad y dificultad de la que hubiésemos imaginado y de la que hubiésemos querido. Se pagaron los sueldos, se pagaron los aguinaldos y estamos en un estado de revisión y de negociación con todos los proveedores, bueno, sorteando las urgencias, sorteando las situaciones más apremiantes. Tuvimos algunas situaciones con proveedores bastante conflictivas, tuvimos el corte de la recolección de residuos patogénicos en el hospital Thompson por falta de pago, tuvimos también el corte o la amenaza de corte del suministro de oxígeno, tuvimos también que enfrentar la situación del pago de las guardias médicas en el Thompson, que tenían también periodos adeudados y que nos generaron una complejidad al momento de prestar el servicio de guardia en nuestro hospital municipal. Y en general estamos revisando y estamos supervisando, auditando todo el periodo de compras y de proveedores en función de entender y de poder advertir exactamente de qué estamos hablando y advertir y supervisar y auditar cuáles son los compromisos que la gestión saliente fue haciendo en cada uno de los rubros. Se pagaron los sueldos, se pagaron los aguinandos y estamos progresivamente ordenando todo lo que tiene que ver con los proveedores. Tenemos también, además de lo presupuestario y de lo financiero, tuvimos la erogación de casi 10 millones de pesos con la bonificación del 80% que se hizo al conjunto del personal del municipio, que nosotros advertimos como una decisión absolutamente también arbitraria y que comprometió aún más la situación financiera y presupuestaria del municipio. Y vinculado con eso, también hemos tenido en noviembre, unos días antes de cumplir el mandato, se han nombrado a planta permanente más de 1.150 empleados de la municipalidad. Ese decreto que fue unos días antes de cumplirse el mandato, nosotros lo hemos anulado, lo estamos poniendo a revisión, queremos ver el caso por caso, queremos ver la situación en general de ese universo de 1.170 compañeros trabajadores de la municipalidad. Allí hay de todo, allí hay compañeros y trabajadores que tienen muchos años en esta casa y también hay trabajadores que entraron 30 días antes o después del 23 de octubre. Allí hay una situación bastante diversa, bastante heterogénea, la estamos revisando. La primera decisión fue dictar el decreto que anula esa decisión administrativa del intendente saliente, vuelve a poner el estado del personal de los 1.150 empleados en ese carácter de contratación temporaria y ahora vamos a revisar cada uno de los casos, vamos a identificar y analizar exactamente la justificación y la necesidad, la oportunidad y la conveniencia en cada una de esas incorporaciones y vamos a tener una política muy clara a favor del trabajador municipal, vamos a tener una política muy clara en función de que aquellos trabajadores que ya llevan muchos años de contratados podamos progresivamente ir incorporándolos a la planta permanente, creemos en esa política, creemos en la política de... Y después también tenemos una tercera línea o situación que estamos revisando, auditando y que probablemente en los próximos días vamos a tener una información mucho más rigurosa que tiene que ver con el estado patrimonial del municipio, con el estado del inventario, con lo que encontramos en el Palacio Municipal y en cada una de las dependencias y allí, bueno, lo que tenemos para informar simplemente es que tenemos una situación de faltantes, tenemos una situación patrimonial, de bienes patrimoniales que son hoy para nosotros también una situación para revisar, para auditar, para mirar de manera muy rigurosa, porque allí hay de todo, hay bienes patrimoniales que no están probablemente por algún tema de registración formal y por desuso y también hay muchos bienes patrimoniales que no tenemos, que no están en el inventario, que no están hoy, que no estuvieron cuando llegamos y que no sabemos dónde están. Entonces, sobre esto la verdad que no podemos avanzar mucho más porque estamos en plena revisión y vamos a dar la información cuando la tengamos sobre cuál es el estado patrimonial de lo que tenemos. La realidad es que, bueno, desde el 23 de octubre en adelante ha habido muchos faltantes, algunos con denuncias, veremos si esas denuncias están justificadas, estamos también analizando en cada caso la necesidad de iniciar los sumarios administrativos del caso, pero la verdad es que estamos bastante preocupados por un estado de faltantes en el patrimonio bastante importante, bastante importante en términos de bienes muebles, en términos de monitores, de PC, de notebook y de compras que se habían hecho hace 40, 50 días, es decir, no estamos hablando solamente de bienes que llevan 4, 5, 6 años en el patrimonio y que por ahí en el desuso no sabemos si por falta de registración formal, hoy no los encontramos, sino un equipo auditando y revisando y pudiendo consolidar el estado patrimonial de nuestro municipio. En las tres áreas con las que hemos entrado a trabajar y con las que nos hemos encontrado, en los presupuestarios, vinculado con el área de recursos humanos y en el plano del patrimonio del municipio, obviamente después de 30 días hoy tenemos una situación que nos obliga a profundizar la revisión, nos obliga a ser más rigurosos en la auditoría de cada una de las áreas y de las líneas de trabajo que estamos planteando, además de otras que por ahí están impositivas. Y después en general en términos de gestión hemos trabajado en cada una de las áreas proponiendo las políticas y los programas que necesitamos desarrollar a lo largo del año. Pusimos en marcha durante los primeros días de gestión algunas decisiones que tienen que ver con la puesta en marcha de las colonias de verano para los chicos de distintos barrios de San Martín. Hemos puesto en marcha también un programa de promoción y de fomento de la cultura en los barrios y en el espacio público. Hemos puesto en marcha también un programa de recuperación y mejora del espacio público que tiene que ver con la limpieza, que tuvo que ver también con la solución de los manteros en la calle Belgrano y que va a tener que ver también con mejorar el impacto visual que tiene hoy San Martín. El día es desarrollar, o estamos desarrollando, ese programa de ordenamiento del espacio urbano, del espacio público. También hemos trabajado en estos 30 días fuertemente en todo lo que tiene que ver con la prevención, con operativos de manera articulada con el Gobierno Nacional, la Agencia de Seguridad Vial, con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y con la Policía Municipal o Comunal, articulando entre los tres estados y entre las tres jurisdicciones una presencia bastante fuerte, bastante efectiva en términos preventivos, sobre todo en algunos lugares críticos de San Martín. Lo hemos hecho en las fechas de las fiestas, tanto del fin de semana del 24 como del fin de semana del 31, y lo estamos repitiendo en los distintos puntos más críticos que observamos a partir de un mapa del delito y a partir de un mapa de inseguridad que tenemos y que estamos construyendo con la comunidad. En eso está claro que nosotros vamos a desarrollar una política de seguridad ciudadana muy fuerte, muy potente, muy efectiva, que tiene que ver con la incorporación de móviles, que tiene que ver con la incorporación de cámaras, que tiene que ver con la mudanza del COP, que está aquí en el centro de San Martín, a un lugar más amplio y más funcional, refuncionalizando esa área, pero que tiene que ver en general con poder garantizar una política mucho más fuerte, más clara, más efectiva de seguridad ciudadana. Hemos empezado con la disposición de la patrulla municipal, que solamente funcionaba en horarios diurnos, para que empiece a funcionar en horarios diurnos y en horarios nocturnos, y también la coordinación con la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y con Gendarmería y la Agencia de Seguridad Vial, en función de ir operando de manera lo más articuladamente posible la presencia preventiva en nuestro distrito. Bueno, estas son algunas de las cosas en las que nos estuvimos concentrando en estos primeros 30 días, a la par de estar definiendo el presupuesto, que como ustedes sabrán, hoy no lo tenemos aprobado, lo estamos enviando al honorable consejo seguramente en los primeros días de marzo, y que nos va a permitir tener la herramienta de gestión a lo largo del año, y definiendo en cada una de las áreas, a partir de ese presupuesto, las metas y los objetivos que yo como jefe comunal y como intendente le estoy pidiendo a cada uno de los equipos y a cada una de las secretarías en función de definir objetivos, metas, programas y la asignación presupuestaria correspondiente, la gran preocupación. Así que esto es en líneas generales, la idea era poder contarles, hacer un pequeño recuento de lo que pasó en estos 30 días, en qué estamos concentrados, cómo estamos trabajando, y poder tener este primer contacto formal, institucional, con todos ustedes, agradeciéndoles la disposición de todos ustedes durante estos 30 días, pidiéndoles disculpas por la falta de formalidad o de prolijidad en algunas cosas, la idea es que podamos empezar a tener contacto con cada uno de ustedes de manera personal, de manera institucional, y que podamos trabajar de manera muy articulada a lo largo de los próximos 4 años. Gracias. 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 Gracias.